¿Sabías que Florida ha enfrentado más de 120 huracanes desde que se tienen registros? Sin embargo, las nuevas construcciones en el sur de Florida están más preparadas que nunca para poderlos resistir. A raíz del devastador huracán Andrew en 1992, las leyes de construcción en Florida cambiaron radicalmente. Desde el 2002 se implementaron estrictas regulaciones que obligan a que las nuevas edificaciones soporten vientos de hasta 200 millas por hora, incorporando ventanas a pruebas de alto impacto, sistemas de drenaje avanzado y techos reforzados. Estas innovaciones han revolucionado completamente el mercado inmobiliario. Hoy en día, en el sur de Florida, pues por supuesto sigue creciendo y siguen construyendo muchísimos edificios, muchísimas casas, pero incluso frente al cambio climático y al aumento del nivel del mar, todas estas propiedades de reconstrucción no solo son una inversión segura, sino que están diseñadas para poder resistir fenómenos extremos. Desde vidrios de alto impacto que soportan los proyectiles, hasta estructuras elevadas que previenen las inundaciones. Estas edificaciones representan la mejor protección para los inversionistas y residentes. Invertir en propiedades nuevas o en reconstrucción no es solo una buena idea, sino que es una decisión estratégica. Los avances de la ingeniería y la sostenibilidad ofrecen una ventaja que las propiedades antiguas no pueden igualar. Sabías también que después del huracán Irma en el 2017, la demanda de las propiedades más seguras y eficientes en el sur de Florida creció un 20%, lo que significa que las personas empezaron a buscar más las propiedades nuevas, las propiedades que pudieran resistir estos huracanes porque están realmente cumpliendo con los códigos de construcción que indica y exige la ley. Entonces la combinación de tecnología, del diseño inteligente y durabilidad ha transformado el mercado inmobiliario por completo. Entonces cuando ustedes vayan a buscar una propiedad, realmente enfóquense en que esa propiedad esté realmente construida con los nuevos códigos de seguridad, con los nuevos códigos de construcción, como que no estén rompiendo la ley. Entonces las propiedades nuevas no es solamente que les van a quitar a ustedes un dolor de cabeza porque de repente les ahorran dinero de mantenimiento en los próximos tres años, cinco años, sino que también están cumpliendo con este tipo de leyes. Por lo tanto ustedes estarían resguardando su dinero debidamente porque si de repente viene un huracán o cualquier otro tipo de fenómeno, pues estas son propiedades que van a resistir mucho más comparadas con las propiedades antiguas que lamentablemente lo que hemos visto en los últimos huracanes han sido las que están realmente siendo más afectadas por los huracanes que están viniendo. Lamentablemente Florida, esto no es algo que acaba de suceder, sino que Florida pues siempre estamos expuestos a que vengan huracanes constantemente para acá, pero la diferencia es en qué tipo de propiedades estás invirtiendo. No estás invirtiendo en las propiedades que realmente resisten estos huracanes a la máxima categoría. Hay edificios que están siendo construidos para resistir huracanes de 5, de categoría 5, categoría 8. Incluso hay edificios o casas que están siendo construidas en una elevación, con una estrategia para poder resistir las inundaciones. Entonces no es como que van a dejar de invertir en propiedades acá. De hecho, nunca ha sido realmente una excusa para que la persona no invierta acá en Estados Unidos, porque la mayoría de las personas extranjeras lo que quieren es resguardar su patrimonio, lo que quieren es diversificarlo, dolarizarlo. Entonces esto realmente no los ha detenido, porque lo importante acá es hacerlo bajo una estrategia consciente en donde ustedes puedan invertir en una propiedad que pueda resistir o por lo menos tenga más probabilidad de resistir a cualquier tipo de huracán o inundación que presente. Así que si ustedes realmente están pensando en comprar propiedades acá en Florida y quieren asegurarse de que de repente compren en la mejor zona, que no estén expuestas a una inundación o que de repente quieras invertir en una propiedad que pueda resistir a altos vientos y que esté realmente construida a código por obviamente los huracanes que se han visto por este tipo de cambio climático, entonces contáctame y pues por supuesto te podemos brindar la mejor asesoría para que puedas resguardar tu patrimonio, pero en una propiedad que resista hasta huracanes. Así que nos vemos en el próximo video, dale like por aquí, deja los comentarios si tienes alguna pregunta o alguna duda y por supuesto comparte este video con cualquier persona que tú crees que le pueda interesar. Bye.